Un equipo de investigadoras e investigadores de la Universitat Politècnica de València y del Ciber de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina ha desarrollado un nano-killer inteligente basado en un componente del aceite esencial de canela para utilizarlo contra diferentes patógenos. El nano-killer se utiliza para eliminar patógenos como pueden ser bacterias u hongos. Pueden estar presentes en infecciones nosocomiales, pueden estar presentes en infecciones que ocurren en la agroalimentación y también pueden estar presentes en infecciones en aguas. La aplicación de este nuevo nano-dispositivo sería muy sencilla. Podríamos crear, por ejemplo, un spray y hacer una formulación basada en agua y otros compuestos y aplicarlo directamente por sprayado. Pues mira, por ejemplo, en campo lo que nosotros podríamos hacer es un formulado que tendría que tener base acuosa y lo que nosotros haríamos es directamente fumigar como se utiliza cualquier pesticida ahora mismo en campo. Y en los hospitales la aplicación se podría hacer de diferentes formas. Se podría aplicar directamente sobre vendas porque muchas veces estas infecciones pueden ocurrir en alguna herida que aparezca o en alguna infección y se podría incluso intentar hacer cápsulas que pudieran tomarse también vía oral. Entre sus ventajas, permite reducir la dosis de antimicrobiano, eliminando toxicidades adversas y actuando de forma muy eficaz. El dispositivo no libere de forma indiscriminada al medio o al paciente o donde sea el componente bioactivo, pero en el caso de que exista una infección por algún patógeno tipo bacteria, microorganismo, como puede ser un hongo también, se libere y tenga su efecto. Los resultados de este estudio han sido publicados en la revista Biomaterials Advances.